Buenos días a todos, gracias por estar aquí, la verdad ya iniciando el mes de noviembre, iniciando con una buena noticia, es el quinto año consecutivo en el que vamos a estar promoviendo esta iniciativa de una barba a favor de la prevención y detección del cáncer de próstata, es el quinto año que lo hemos hecho junto con Hospital Ángeles, Julio muchas gracias por estar aquí y por seguir apoyando este tipo de iniciativas y sumarse a estas iniciativas que creo que generan mucho valor a la sociedad, invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa, en donde bueno, pues la idea es que la institución o todos los que formamos parte de la institución de Gallos Blancos de Querétaro nos sumemos a ella, dejándonos la barba durante todo el mes de noviembre para poder generar donación de pruebas de antígeno prostático. Como bien les comentaba Manuel, por quinto año consecutivo nos da mucho gusto invitar por supuesto a nuestra amable afición y por supuesto a los jugadores, a la directiva, a los cuerpos de antígeno y a los medios de comunicación para que nos sumemos a este proyecto y nosotros lo que tratamos de hacer es generar valor para que nosotros como varones podamos comenzar a generar esa cultura en los varones, entonces trabajemos fuerte en ese sentido. La muestra de sangre nos ayuda a determinar los niveles de antígeno prostático y eso es lo que verdaderamente nos permite, tal vez ya referir a un paciente con un especialista, un urológo, un proctólogo a que defina realmente si necesitamos otro tipo de estudios. Felicitar mucho a nuestro club, a Club Gallos el que está haciendo esta iniciativa, insisto, es un gran esfuerzo y les agradezco muchísimo el que nos ayuden a generar esta cultura y flojada con muchas otras cosas que de tal se empieza a distinguir en el mapa nacional.